La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa depositada en las superficies dentales. Ese deterioro de los dientes está muy influenciado por el estilo de vida, es decir, influye lo que comemos, la forma como cuidamos nuestros dientes, la presencia de flúor en la sal y la pasta de diente que utilizamos. La herencia también juega un papel importante en la susceptibilidad de sus dientes a la caries. Conozca más de este tema en nuestro segmento Tu Salud con Asenvis. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Precisamente este tema que ya nos introducía Daniela, vamos a estar abordando caries dental con un odontólogo que hoy viene a darnos esos consejos tan importantes porque debemos de cuidar nuestra salud bucal. Carlos, él es el que nos acompaña, Carlos Arauz, odontólogo, y vamos a hablar sobre este tema tan interesante. Recuerden marcar el 22227808 para que pueda participar con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Igual. En primer lugar, quiero decirles que la caries dental es uno de los problemas más frecuentes, ¿verdad?, de consulta en la clínica. Acerca de un 90-95% de las personas en el mundo padecen de caries dental, ¿verdad? Esta es una infección causada por bacterias principalmente, bacterias que se encuentran en nuestra boca y se caracteriza por la destrucción ya sea parcial o total de los dientes o muelitas. Básicamente son los puntitos negros que logramos ver en la parte de encima de nuestras muelitas o unas sombras oscuras que pueden aparecer en la parte de los dientes de adelante. Cuando se ven esas manchitas negras en las muelas también decimos que está picada. Exactamente. Ese es el término común que se le conoce, una muela picada. Cuando ha dicho destruir, ¿quiere decir que una vez que le da caries es difícil recuperar esa pieza dental? La caries ya es el proceso de destrucción de los dientes y no significa que cuando nosotros tenemos un padecimiento de caries ya vamos a perder automáticamente una muela o un diente, sino que tenemos tratamiento para ese tipo de problema, que es el conocido como restauración o calza, ¿verdad? Estas pueden ser del mismo color del diente y dependiendo de la destrucción que tengan los dientes podemos optar por otras alternativas de tratamiento. Ok, tenemos la primera comunicación. Están activos nuestros amigos y amigas del diente. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Hola, gracias por llamar. Sí, hola, mucho gusto. Mi nombre es Verónica Miranda. Quiero hacerle una consulta al doctor. Sí, digamos. Doctor, desde el lunes por la noche presenté dolor en mi muela inferior, la cordal. Está salida una parte y la otra parte parece que está saliendo. Y desde ayer no soporto el dolor. Tuve que ir hoy a la una de la mañana al hospital porque me dolió toda la cara. No puedo abrir la boca. Entonces no sé qué me recomienda. De hecho, ahorita me estaba listando para ir a un dentista para que me la saquen o no sé cómo van a hacer para revisarme porque no puedo abrir la boca, me duele. La comprendemos porque esos dolores son espantosos, son horribles. Así que le vamos a obsequiar inmediatamente la consulta para que sea atendida por el odontólogo. ¿Qué es lo que le recomienda? Para que ella ahorita soporte el dolor y logre llegar tranquila a la consulta. Lo más importante para ese paciente es que acuda de manera inmediata al odontólogo. No puede dejar pasar el tiempo, no puede automedicarse. Incluso, ah, me recetaron una pastilla para el dolor o una famosa gotita para el dolor. Eso no le va a controlar el problema que ella tiene. Generalmente las cordales dan ese tipo de inconvenientes que es el dolor en la parte del fondo. Puede haber inflamación, incluso infección. Ahí hay que evaluar mediante una radiografía la posición de esa molita que normalmente puede estar inclinada y eso puede ejercer algún tipo de presión en sus dientes vecinos y el dolor es básicamente insoportable. Está saliendo y está rompiendo. Ese es el dolor insoportable. Exactamente. Definitivamente hemos visto ya muchísimos casos de gente que llora y son dolores insoportables. También ya tenemos mensajes de texto. Doctor dice, yo ando tres dientes así. ¿Qué puedo hacer para eliminar la caries? Ya están llegando las preguntas. Otro mensaje, yo me saqué una muela hace cuatro años y siempre me sale. ¿De dónde me sacarán la muela? Buenos días, yo fui fumador y tengo, o sea, rozo mis dientes. A veces hasta me duelen las muelas. Buenos días, quisiera una consulta. Soy una mujer que me cepillo tres veces al día, hasta más. Y siempre me da mal aliento. ¿Qué puedo hacer para desaparecer ese problema? Como les comentaba, el tratamiento principal para lo que son las caries dentales es la restauración o la famosa calza, ¿verdad? Para ello nosotros colocamos un poco de anestesia para dormir la zona de la molita que le está doliendo y de esa manera restaurar esa molita mediante lo que es la restauración. Ya seguimos contestando, doctor. Tenemos otra comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Este, mire, yo padezco de dolor en la parte de la muela. Necesito una consulta. ¿Está picada la muela? ¿Tiene caries? Sí. ¿Sí? Está picada. ¿Cuántas veces ha ido donde el odontólogo? Bueno, nada, pero solo me mandaron para la infección. ¿Hace cuánto, señora? Hace como tres meses. Ok, perfecto. Mantenganse en línea. Vamos a obsequiarle la consulta. Ay, se le cayó la llamada. Ojalá que podamos recuperar la comunicación y obsequiarle la consulta para que asistan y puedan atenderle. Eso es importante. Yo le preguntaba a ella hace cuánto porque hay gente que no tiene la cultura o la costumbre de ir donde el odontólogo. Sí. Otro dato importante es que las caries dentales no se tratan con antibióticos. Es decir, la razón principal por la que uno puede prescribir antibióticos es cuando ya la carie fue demasiado grande, demasiado extensa y llegó a comprometer lo que es la salud, ¿verdad? Bucodental, puede haber inflamación, nos sale la famosa postemia que es una ampollita alrededor de la muela. Eso significa que la infección ya está establecida. Entonces, en ese momento nosotros podemos prescribir ciertos antibióticos, pero no es la solución como tal. La solución como tal, eso nos va a ayudar a disminuir la infección, pero la solución puede ser un tratamiento de endodoncia, que es lo que se conoce como que se retira el nervio de esa muela o diente que puede estar causando la infección o causa la infección y posterior se hace lo que es la restauración de esa muela o diente. ¿La caries puede afectar en todas las edades? A todas las edades, puede ser desde niños hasta los adultos y en los mayores también. Increíble, uno se queda asustado cuando dicen los niños, ¿qué tan chiquito, tan chiquito y ya tienes caries? Así es. Vamos a hablar después qué es lo que ocasiona la caries. Ya tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Sí. Aló. Sí, buenos días. Buenos días, le escuchamos. Sí, quería ver si me da una consulta para mi nieto. Claro que sí. Es que ella, el niño, tiene 12 años. Los dientes están como encaramados y queríamos ver cómo se le pueden arreglar. Ok, perfecto. Manténgase en línea, con mucho gusto lo secamos. Por acá dice que le duele. Duele la caries y después hablamos, doctor, ¿qué es lo que ocasiona la caries? La caries es progresiva, es decir, va desde un puntito negro muy pequeñito y a medida que el paciente no se cuida o no se la trata, esta va a ir haciéndose más grande, más extensa, incluso hasta puede contaminar los dientes vecinos. Y para eso debemos de acudir al odontólogo. No debemos esperar a que duela, a que haya dolor o incluso automedicarnos o recibir consejos de los abuelitos o de otras personas que no tienen el conocimiento. Como tal, para que el problema no se vaya a agravar. 17 años, tengo varios dientes picados. Nos dicen por acá un mensaje de texto. ¿Qué le podemos recomendar para evitar la caries? ¿Qué le puede estar ocasionando a una persona tener tantos dientes picados? Hay que ver o valorar la dieta que tiene ese paciente. Si es rica en azúcares como gaseosas, como dulces, como tal, ¿verdad? Importante también valorar la higiene que tiene este paciente. ¿Cuántas veces se está cepillando al día los dientes? Y así mismo valorar qué tan frecuente acude el odontólogo para que lo valoren, lo revisen y le digan si tiene algún problema o no. Para intervenir a tiempo más que todo. Tenemos otra comunicación. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. Buenas. Aló, buenas. Sí, le escuchamos. Buenas, buenas. Adelante, adelante. Sí, lo que pasa es que quería hacer una consulta. Sí, dígame. Haga su consulta. Por favor, escúchenos a través del auricular y bájale un volumen a su televisor. ¿Qué pasa cuando apenas se vienen saliendo los dientes en azúcares en puntos chiquititos? ¿De quién está hablando? ¿Algún niño o en su caso? A ver, ¿en qué edad? En mi caso. ¿Cuántos años tiene? ¿Este año? ¿16? ¿26? 26. 26. ¿Y qué le está saliendo? ¿Muelas? No, ya las caries, ya comenzaron los puntitos negros. Ah, ok. Entonces, en este caso, él debe de acudir al odontólogo, ¿verdad? Para que se valore la magnitud del daño que tiene esa molita. No todos los puntitos negros, ¿verdad? Son precisamente caries. Hay que realizar una limpieza, ¿verdad? Para eliminar todo lo que son las manchas, ya sea por café, por hábitos de fumado. Y entonces, de esa manera, ya el odontólogo puede diagnosticar cada una de las molitas. Otro punto importante es que nosotros podemos tomar una radiografía, que eso nos sirve para diagnosticar, ¿verdad? Podemos ver cada una de las molitas o dientes en la parte por dentro. Y ahí vemos la extensión, si hay algún compromiso con el nervio o si ya está una infección totalmente establecida. Ok, perfecto. De tal manera que ha dicho el doctor que es importante la dieta, que es lo que estamos comiendo. Esos dulces pueden dañarle su dentadura, pero también la salud bucal en cuanto a cuántas veces nos cepillamos los dientes. Así que todo eso es importante. Porque además, doctor, además de no soportar esos dolores o esas afectaciones, se puede llegar a perder el diente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo cuando haya avanzado mucho? Cuando ya la carie ha avanzado a un punto de destrucción total de la molita, lamentablemente el pronóstico es totalmente malo y va a terminar en una extracción indicada. Ya no podemos realizar algún tipo de tratamiento cuando ya la molita está en los famosos tronquitos. El paciente dice, no, sálveme el tronco, pero eso es imposible. Ok, además de un problema estético es un problema de salud. Así que, ¿cuál puede ser la mayor complicación de la carie, doctor, una vez que está afectando los dientes? Cuando está afectando los dientes puede terminar en una extracción, ¿verdad? Que eso pues no es lo que se quiere. Y debemos evitar en la medida de lo posible la ingesta de dulces y cepillarse después de cada comida. Ok, muchísimas gracias. Interesante este tema y sobre todo atender los consejos de los especialistas. ¿Por lo menos una vez al año ir donde el odontólogo? Dos veces al año mejor todavía. Dos veces al año. Excelente. Hay que programarlo porque hay gente que probablemente tengan 30 años, 40 años y nunca han ido donde el odontólogo. Para contarles que estamos en Clínicas Ascendis, de la rotonda de Metro Centro, una cuadra al sur. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Carlos Arauz, por habernos acompañado a hablarnos sobre la caries dental.